Mi nombre es Moisés Méndez Toribio, soy biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Realicé una maestría y un doctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Actualmente soy investigador catedrático CONACY y estoy adscrito a la Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano. Mi línea de investigación tiene que ver con el estudio de la vegetación. Me interesa también saber cuál es el impacto de las actividades humanas en la regeneración y diversidad de los bosques. También estoy interesado en entender cuáles son los mecanismos y procesos que determinan cómo se organizan las comunidades de plantas y también cómo se distribuyen las diferentes especies de plantas en las comunidades, cómo son sus estrategias funcionales, cómo utilizan los recursos disponibles las plantas y cómo los asignan. También debido a que actualmente una de las problemáticas ambientales más serias a nivel mundial es el cambio climático, también estoy interesado en saber cómo la variación climática actual y futura puede determinar la distribución de las especies, la germinación de las plantas y toda esta información es fundamental para poder diseñar estrategias de restauración ecológica para la recuperación de servicios ecosistémicos que son fundamentales para las sociedades humanas. Les invito a los estudiantes y a la comunidad en general a que conozcan el trabajo que estamos realizando ya que realizar actividades de restauración ecológica pues contribuyen finalmente al bienestar de las sociedades humanas. Pueden consultar la página de internet para obtener información adicional sobre las líneas de investigación, los proyectos que se están actualmente desarrollando y las investigaciones en las cuales yo me involucro actualmente.